Un gusto saludarles en esta sección deportiva listos para hablar de béisbol nacional, las grandes ligas que continúan también el fútbol en nuestro país. El nicaragüense Jonathan Loaiziga se apuntó su primera victoria de la temporada en grandes ligas. Lanzó tres episodios de un imparable que fue cuadrangular. Le anotaron dos carreras limpias, dio dos bases por bolas y ponchó a cuatro. Dejó su efectividad en 4.50. En el triunfo de los Yankees de Nueva York, ocho carreras por seis frente a los Orioles de Baltimore. Un cuadrangular de Aaron Josh en el noveno episodio le dio la victoria a los Yankees y a Loaiziga en este partido. Los bombarderos del Bronx llevan cuatro victorias y una derrota esta temporada. Se ha modificado la fecha del arranque de la final del campeonato de béisbol Germán Pomares. La serie al mejor de siete juegos arrancará este martes 4 de agosto, y no este domingo 2 como estaba previsto. Esto debido a los jugadores lesionados en ambos equipos. Por el Boer, los lanzadores Norman Sinclair y Roger Marín. Y por los Dantos, Ofilio Castro y Sandy Bermúdez. Los juegos de la final entre Dantos y Boer serán día de por medio. Cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce y dieciséis de agosto de ser necesario un séptimo partido. Todos los encuentros en el nuevo Estadio Nacional de Nis Martínez. Futbolistas del Managua FC optimistas de tener una buena temporada en este Apertura 2020 en el que debutan frente al Junior este sábado. Primero que nada, aquí en Managua tenemos que imponer el respeto. Sabemos que Junior se preparó bastante bien, compró jugadores bastante buenos. Pero sabemos lo que es Managua FC, lo que ha venido haciendo los últimos años. También hizo fichajes bastante completos, bastante de nombres. Pero al final en la cancha es que se tiene que hablar. Sabemos lo que estamos preparados para hacer y queremos hacer bien las cosas. Lo importante es que la mayoría de ellos ya han trabajado con nosotros. Ya saben nuestro sistema de trabajo. Y ellos como son jugadores inteligentes, entonces lo pueden asimilar lo más rápido posible. De hecho, por ser sudamericano también la gente siempre le presiona magra. Bueno, yo lastimosamente perdí una parte importante en la pretemporada. Pero voy a dar lo mejor de mí para poder recuperar el tiempo que perdí. Y también para formar parte del equipo. Arrancó el mejor baloncesto del mundo, la NBA. Victoria del Jazz de Utah, 106 a 104 frente a los Pelicans de New Orleans. Y los Lakers de Los Ángeles se impusieron 103 a 101 a los Clippers. Gran actuación de Anthony Davis con 34 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. LeBron James con 16 unidades, 7 asistencias y 11 rebotes en este partido. Informo para ustedes, Iván Zavala.